Con su venia, Presidente. A las personas que están detrás de esta reforma supremacista, Gerardo Fernández Noroña, reforma que no es de supremacía constitucional, es de supremacía de morena. Para eso quieren hacer una toma definitiva de la Constitución, sin ningún contrapeso, para que abusos como los que cometen Noroña, atropellando y violentando igual a estudiantes que a nuestro sistema republicano no puedan ser cuestionados, los pinta de cuerpo completo. Todo el peso del poder público en contra de un joven estudiante que lo único que pedía era un parlamento abierto para discutir esta reforma que se les ocurrió hace apenas ocho días. Para blindar este y todo tipo de abusos de poder que cometen ustedes y sus personajes, personajes que además ya se sienten presidentes de la República. Para asegurar la supremacía de morena sobre la Constitución, sobre la división de poderes y sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos. Esta reforma es violatoria de la Constitución y de más de 600 recursos jurídicos y legales, entre ellos una suspensión definitiva que Movimiento Ciudadano consiguió para frenar absolutamente este bodrio de reforma judicial que hoy está teniendo un hijo más, que es la reforma de supremacía constitucional. Esto es asegurar su supremacía, su acumulación y abuso de poder. Cuando eran oposición, ustedes mismos decían que hay reformas constitucionales que pueden ser inválidas por sus graves abusos. Por eso, ustedes mismos impugnaron reformas constitucionales. No lo digo yo, lo dice su líder Magno Andrés Manuel López Obrador en el 2016. Sin embargo, ahora que están en el poder y que tienen una supermayoría artificial, porque hay que recordarlo, esa mayoría no se la ganaron en las urnas, esa mayoría se las regaló con el PT y el Verde, el Tribunal Electoral. Por eso mismo queremos decirles que esta reforma, así como la mal llamada reforma judicial, fue impuesta a la mala por todos ustedes. Y por eso ahora, porque les ganamos con un amparo desde Movimiento Ciudadano, quieren reformar otra vez la Constitución para abusar más del poder y segurar los derechos de las y los mexicanos. No lo vamos a permitir, vamos a luchar hasta el final por la niñez, por las juventudes y por las y los trabajadores del Poder Judicial. Es cuanto.